Aria Tenuta tenía que hacer una caricatura de la adolescente tonta, ¿entendés? Entonces, cuando decía, ¿dónde aprendiste a ser tan estúpida? ¡Aprendí sola! Decía, eso era una marcación. La gente, muchos críticos de aquella época también, Dios los guarde, algunos no están entre nosotros, decían que nosotros habíamos hecho lo que se nos había dado la gana. No es, pero de ninguna manera. Mira, yo cuando hacía el borracho, le dije, Doria, en general, los borrachos tratan de no parecer borrachos. Andan caminando así, por ahí se lleva algo por delante, pero andan caminando. No, pero tu borracho es un borracho de grotesco y es un borracho de zainete. Vos tenés que ir, plum, plum, para todos lados, llevándote todo por delante. Porque yo primero lo hacía, desde el punto de vista realista, el borracho trata de ir, busca un eje y se va para acá, pero hace así. Él me decía, no, 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 más, más. Entonces, algún crítico pensó que mi sobreactuación me había llevado a hacer lo que se me daba la gana. Esto hubiera sido otro director, pero Doria te pegaba un tiro directamente si vos estabas haciendo algo fuera de lo que él te había marcado. Entonces, todo lo que marcó nuestras exageraciones, tanto las de China como las mías como las de Lidia Catalano, eran todo marcado a mi libre y al compás. Por eso nosotros teníamos la sensación de que nos habíamos divertido mucho. Pero digo, el público va a entender esto. No, verá que es un griterío infernal la película y no va a entender un corno. Teníamos mucho miedo de eso. Es más, cuando yo fui a ver el estreno en el cine Atlas Lavalle, en la calle Lavalle, allá de Buenos Aires, yo llegué tarde, porque en aquella época no se hacían preestrenos. No había alfombra roja, no había alfombra. Entonces, entrábamos directamente, se hacía el jueves, que era el día del estreno. Yo estaba haciendo salsa criolla, porque esto se rodó en el año 85. Yo lo rodé en el medio de febrero y en marzo estrené salsa criolla. Cuando se estrenó, en agosto, yo estaba haciendo salsa criolla, por lo tanto yo llegué tarde. Y cuando yo llegué tarde y me ubiqué en mi butaca, escuché un griterío del cine, vamos nosotros, estábamos gritando. Digo, no, esto es un desastre, esto nos van a matar. Qué sé yo. Tuvimos una sensación absolutamente opuesta a lo que después resultó ser. Qué cosa notable, ¿no? Estamos viendo la película. ¿Cuál es tu frase en la película cuando venías borracho? Esto es un aviso, no tomo más. Eso solo. Una estupidez, porque realmente es una frase estúpida, que sin embargo la gente se acuerda y se ríe, porque se ríen por la situación. Es claramente una comedia en situación. Hablemos de teatro. Sí. ¿Qué pasa en Córdoba? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver a Enrique Pinti solito en el escenario, pero ahora integrando un elenco muy importante con una obra que ha concitado un interés impresionante. Van para la quinta función ya. La quinta función. Hemos agregado la función del domingo a las 21. Teníamos una a las 19 y ahora a las 21. Iban a ser tres funciones, ahora son cinco. Dos el sábado, dos el domingo, porque la venta es fantástica. La reclamo de entrada. Yo es la primera vez que salgo al interior de la República Argentina con una obra que no es mía. Exacto. Porque yo hice un montón. Digamos, este último giro a la carrera que yo hice volviendo a revalorizar mi trabajo actoral, que soy actor y moriré actor toda la vida, mucho antes que monologuista, mucho antes que observador de la realidad, lo que sea, yo soy actor. Y me gusta mucho ser actor y me gusta mucho la ficción. Pero yo empecé este periodo cuando me ofrecieron a ser los productores de Mel Brooks con Guillermo Franchella. Era el año 2004. Me lo ofrecen y yo estaba tan embalado. Y era uno de mis sueños, no confesados. Yo había visto la primera versión de la obra de Mel Brooks, de la película de Mel Brooks, no musical, que se llamaba, acá se llamó Con un fracaso millonario, con Ciro Mostel, un gran actor que fue perseguido, fue puesto en la lista negra, por supuesto subversivo comunista en la época de McCarthy. Gran actor, gran actor. Y cuando yo vi esa obra, esa película en el cine arte de Buenos Aires, en el año 70, me enamoré de ese personaje, ese chanta empresario asqueroso, que se fifaba a viejas de 150 años para sacarle la plata y hacer obras malas a propósito. Él primero no, era para hacer obras que él quería que eran buenas y eran malas. Cuando empezó a darse cuenta que haciendo un fracaso cobraba seguro. Entonces él se fifaba a las viejas, las viejas lo adoraban. Era un personaje adorable, un crápula, hijo de su madre, adorable. Entonces yo dije, ¿alguna vez tendré edad yo para hacer esto? Porque en el año 70, yo nací en el 39, tenía 31 años y tenía que ser un señor de 50 y pico. Cuando pasando los siglos me convoca el empresario Compel para hacer con Guillermo Franchella esa obra, pero ya es musical, yo la había visto en Broadway en el 2001, me había fascinado y había dicho, sí, pero acá no se puede hacer, es un gasto de producción enorme. Cuando me ofrecen a hacer eso yo digo, sí, 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 sí. Digo, bueno, y el monólogo quedará para más adelante. Fueron dos años de gran éxito y no pudimos movilizar esa obra porque era muy costosa. Entonces la hicimos solamente en una temporada de Mar del Plata en el Auditorium y después la hicimos los dos años en Buenos Aires. Y después viene Pingo Argentino, yo Pingo Argentino si la traigo, qué sé yo. Y después viene otra propuesta maravillosa de otro sueño que yo tenía, Hairspray. Yo había visto la versión también no musical de Hairspray con Divine, un travesti fantástico, y yo había dicho, yo soy gordo, así que podría ser esta gorda, porque realmente me pareció un personaje encantador, maravilloso. Cuando después hizo la película Travolta, que hizo la gorda, lo decía Travolta en la peli, yo dije, bueno, esto es un, y vi la obra allá en Estados Unidos, dije, es una maravilla. Y vuelve con pela a decirme que la quería hacer conmigo y dije, esta no me la pierdo. Porque ocurre algo, cuando uno va cumpliendo años, uno tiene que realizar lo que más se acerca a sus gustos personajes. Entonces, cuando a mí me lo ofrecieron, yo tenía sesenta y pico y en esto ya tenía casi setenta, y dije, no puedo estar pateando la pelota para adelante con el asunto, sigo con el monólogo, porque si no mi público, mi público, yo ya lo llené en el monólogo desde el año setenta y tres hasta ahora, ahora me tengo que dar los gustos yo, antes de que me venga un tururú, y no sepa ni cómo me llamo, que realmente, si uno está medio bichoco, yo mi monólogo lo hago en un sillón de rueda, con un teleprompter y con una cucaracha acá me vayan dictando, no hay problema, pero estas obras, si no las haces con todo, no las podés hacer. Dije, me se me está ofreciendo y voy a decir que no. Agarré Jerez Prey, pero también Jerez Prey era una obra inamovible, no se podía mover por la cantidad, por la estructura que tenía. Entonces, después vino, antes de que me olvide, otro espectáculo mío que sí lo traje al Real también, un espectáculo de actualidad, y me ofrecen, el Burgués Gentil Hombre de Molière, nada menos, para hacer uno en el San Martín, una obra que yo había hecho en el año 59, 1959, fíjense que esto es, en mi época alguien me decía una cantidad de años para atrás y decía, este hijo de puta es de la época de Rosas, así que yo, en 1959, estando en un nuevo teatro, aquel teatro independiente maravilloso, dirigido por Alejandro Agüero, Pedro Basquín y Héctor Alterio, yo formaba parte de ese elenco, tenía 18 años, y se hizo el Burgués Gentil Hombre y a mí me tocó el papel del profesor de filosofía, chiquito, pero muy lucido, y yo dije, alguna vez, cuando sea viejo, voy a ser Messier Yurtain, o sea, el protagónico, cuando Kiv Stief, antes de irse de San Martín, me ofrece hacer el Burgués Gentil Hombre, es otra oportunidad que no me puedo perder, yo no había trabajado en el teatro de San Martín desde el año 70, y dije, no, trabajo en el teatro de San Martín, hago Molière, y hago ese Molière, que es el Molière que yo quería hacer toda la vida, le digo, mira, se me están cumpliendo los sueños de los Reyes Magos, no los voy a postergar, pero la maldición es que tampoco se podía llevar ese espectáculo con 35 personas, no se podía llevar ni a Mar del Plata, porque hubo un intento de llevar la directora de Mar del Plata, y ya no daban los números, entonces después de eso, me ofrecen lo que vio el mayordomo, yo ya tenía pensado hacer otra cosa en el medio de cosas, pero dije, no me la voy a perder, porque se vencían los derechos, y dije, a la calle, me lo ofreció la Viaguerre, Nacho Viaguerre, productor, y Carlos Rivas, el director y el adaptador, y esta era una obra que, si bien yo no quería hacer tanto esta obra, yo quería hacer algo de este autor, de Joe Wharton, yo a Joe Wharton lo descubrí en los años 70, en una primera versión de Atendiendo a Señores Lohan, que se hizo en Buenos Aires, dirigido por Ure, Alberto Ure, gran director, y con Tato Pavlovsky, nada menos, uno de los personajes protagonistas, y Jorge Mayor, otro actorazo impresionante, y yo quedé enamorado de la de la cosa agresiva, de la cosa perturbadora que tiene él. Después vi una nueva versión hecha por Alejandro Urdapilleta, con Verónica Ginás, y Osvaldo Bonet, en el teatro del Conex, allá en, no, el teatro, sí, el teatro del Conex, en Buenos Aires, un espacio alternativo maravilloso, y realmente quedé fascinado con la obra otra vez. Lo que vio el mayordomo había tenido una apuesta, que yo no había podido ver en el Teatro Liceo, en el año 82 o 83, un poco antes de que yo estrenaba San Sacriola, una apuesta de Norma Leandro, con Claudia Lapacó, Andrea Tenuta, Salo Pasic, y Roberto Catarineu, Arturo Mali, Oscar Ferriño Hijo, que yo no la pude ver porque fue una obra que, si bien no tuvo un gran impacto de público, se habló mucho de ella. Entonces yo quedé con esa cosa y cuando me la ofrecen, yo, es más, yo pensé que me iban a ofrecer el personaje que ahora hace Pipo Luque genialmente, que es el personaje del director de la clínica, y me dijeron, no, 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 nosotros queremos que vos hagas el doctor Gatti, que es el que está más loco que nadie, más loco que todo. Yo pensé que a lo mejor aquel personaje tenía como más enchufe con mi juego escénico desbordado, en cambio el otro necesita una cosa mucho más contenida hasta que después explota. Entonces, cuando me dijeron que querían que hiciera el doctor Gatti, bueno, ya me fascinó directamente, y teniéndome compañero a Luis Luque y a Alejandra Fleshen, además de a Jan Weinstein, de Portalupi y de Paula Castagnetti, que son excelentes actores, pero me ligan cosas muy importantes con Pipo Luque y con Alejandra Fleshen. Pipo Luque era acomodador de La gallina embarazada, el Café Concer, claro, el Café Concer, donde yo empecé a hacer mis unipersonales historias recogidas en el año 73 con producción de Lina Patalano. Y Pipo tenía 16 años, estudiante de teatro con Agustín Aleso, y él junto con otro grupete de jóvenes eran los que servían el whisky ahí, que muchas veces unos sátrapas de mucho cuidado, porque tenían 16, 17 años, eran una banda de delincuentes maravillosa. Y yo tengo una relación muy entrañable, y Pipo también la tiene conmigo, actorazo, impresionante, y bueno, empezó ahí, digamos, estaba estudiando teatro, y yo también, de alguna manera, estaba en un Café Concer de 80 localidades, donde vendíamos 8 o 9 todos los días, y yo servía el whisky. Y con Alejandra Fleshen, ella perteneció, entre otras cosas importantes que ha hecho esta actriz increíble, a Gambas Alajillo. Y Gambas Alajillo, junto con Urtapilleta, Tortonese, Tortonese, Batato Barea, y Alfredo Casero, fueron los que renovaron el, digamos, el teatro off, el teatro off de humor, en la década de finales de los 80, comienzan los 90. La amiga Barea, Carlos Preciabale, Antonio Gazaya, Eda Díaz, yo, Nacha Guevara, la habíamos revuelto en los años 70, en los años 70 con nuestro Café Concer. Por lo tanto, seguí muy de cerca la carrera de Verónica Ginazzo, de María José Gavín, o de Alejandra Fleshener, y para mí son como hijas, ¿entendés? Hijas, bueno, hijas de tal, tal, por cual, porque viste lo que era el humor de las gambas. Pero realmente, para mí, son como uno y otro, son como hijos, ¿entendés? Yo tengo 73, y no voy a decir la edad de la señora porque no corresponde, pero de verdad, ellos están en la cincuentena, y yo estoy en la setentena, y de verdad, se produjo inmediatamente lo que se tiene que producir en una obra de equipo, una pared, un muro. Tenemos mucho en común, y estamos en escena junto con los otros actores, y para mí, es la primera vez que por razones de producción de todo puedo salir. No es la primera vez que vuelvo a hacer texto y que vuelvo a hacer ficción. Por eso relaté esta larga película de detalle de todos los espectáculos que hice antes, pero es la primera vez que podemos salir con la obra tan impresionante, el elenco lo permite, el montaje lo permite también, y realmente es realmente fantástico. Nosotros, digamos, el resultado que hemos tenido en esta breve gira, porque la empezamos recién en septiembre, septiembre y octubre nada más. Ahora nos vamos, a partir del 4 de enero, vamos a hacer temporada estable en Mar del Plata, en el Trato América de Mar del Plata, y después vamos a seguir haciendo la gira que falta del norte, y del sur, y del litoral, que todavía nos falta hacer. Hemos hecho Rosario, hemos hecho Santa Fe, hemos hecho Tres Arroyos, hemos hecho Mendoza, San Juan, Paraná, pero todavía nos faltan otras partes, así que hasta mitad del año... Claudia, ¿hay lugar para una función más? Sí, sí. Tenemos cinco ya. Tenemos cinco. No, ya más no. Ya está, ya está. No, más no. Después de esta nota, me imagino que da para una función más, ¿eh? Seguro, es que la de la 21 del domingo la acabamos de agregar en este mediodía, porque realmente el impacto ha sido muy grande, y además creo que es una obra feroz, terrible, altamente divertida, que se puede gozar a distintos niveles. El que pueda gozar la cosa de atrás que tiene Orton, que es un desafío y un cachetazo a una sociedad todavía victoriana a la década del 60, que se estaba recién revolviendo en la época de los Beatles y todo, pero todavía había mucho prejuicio, mucha cortapisa, mucha cosa de represión. Por eso fue un escándalo cuando se estrenó la obra en 1969, cuando él ya estaba muerto, asesinado por su pareja, por su amante, que llevaba seis años, y que lo había introducido un poco en la cosa teatral. Él era medio un tiro al aire, muchacho de la calle, él siempre se definió yo soy de la alcantarilla, no se olviden, él lo pone en su diario, yo soy de abajo, del barrio, de lo peor del barrio soy. Y el otro, que le llevaba seis años, era como más intelectual y medio le enseñó, pero después se produjo una gran dualidad espantosa que fue siniestra para ellos. El otro escribía obras que nadie estrenaba, y este, que había aprendido a escribir con el otro, estrenaba todo el mundo, era el niño mimado de la sociedad, aunque todo el mundo decía, que es terrible, que es terrible, que es un poco lo que pasaba con Fernando Peña, acá, que todo el mundo, que es terrible, que es terrible, pero todo el mundo lo iba a ver. Entonces, este muchacho estaba también oprimido por otra característica. En aquel momento, hasta el año 1964-65, en Inglaterra la homosexualidad era un crimen, era un delito, no era una contravención policial o algo que tenía que ver con la pederastía o con los menores de edad. No. A cualquier edad, por el simple hecho de hacerlo, si te pescaban en un lugar público, ibas preso de uno a cinco años, no había... Entonces, claro. Y también la psiquiatría, en su momento, como mucho tarado hoy en día, no creo que los psiquiatras, pero algún tarado todavía piensa que la homosexualidad es una enfermedad. Es una enfermedad que se puede curar. Entonces, se curaba con psicofármacos, Librium, Valium, etc., drogando a la gente, o si no, sometiéndolo a un electroshock en los casos extremos. Evidentemente, esa política represora y terrible hizo estragos en la pareja. La pareja era intelectual, era serio, no estrenaba una obra y se sentía culpable por ser homosexual. El otro, Joe Wharton, decía, no solo no soy culpable, sino que estoy feliz y orgulloso de esto. Vos sos un pelotudo, que date en tu casa, morite, pero yo me voy a girar por los baños, yo voy a hacer lo que se me dé la gana, y si me meten preso, me meten preso y me porto un corno. Estuvo preso varias veces por contravenciones y por todo ese tipo de cosas. Y no se aguantó más entre las drogas que tomaban para curarse, que empezó la adicción un día del año 1969, en agosto, le pegó 20 martillazos mientras dormía, y después él se tomó una caja en un butal y se suicidó y murió encima de él, los dos cadáveres. Eso, eso, podría haber dado... Este es el autor de la obra. Claro, y estaba escribiendo lo que vio el mayordomo cuando le pasó todo esto. Había terminado de escribir tres días antes de su muerte. Esto está todo puesto en un diario que él llevaba, que se publicó unos años más tarde también. El primero de agosto es la última vez que él escribe, lo mata el 6 de agosto. Y el tipo tenía todo este horror. La relación entre la pareja es la misma relación que podés ver entre el personaje de Pipo Luque y de Alejandra Flecha. Es un matrimonio que es un dueño de una clínica psiquiátrica. La clínica psiquiátrica donde mi personaje, que es un inspector de salud mental, que está más loco que todos, que representa el Estado, la represión, el yo te voy a curar, entra y le dice, pero ¿usted cree que los métodos que usa su marido pueden aliviar la tensión entre los locos? Y dice, no, no, no. Acá nosotros la locura la tomamos para nuestro provecho y, bueno, tratamos de pasarla a lo mejor posible. Ah, negocio, sí, sí, negocio. Directamente es un ataque a la mala psiquiatría. Estos dos personajes representan. La mala psiquiatría en un tiempo representan un matrimonio descoyuntado, como era él con su pareja, donde se mandaban dardos permanentemente y están. Ella, una mujer ninfómana, autora de best-seller sobre el orgasmo femenino, ella nunca pudo tener ninguno, pero escribe libros sobre el orgasmo femenino. Él, director de la clínica psiquiátrica, lo que hace es hacer Castín Sábana para ver si se puede sacaron. Estamos hablando de una época donde no había Twitter. Imagínate, hoy en día que cualquier persona va y te fotografía a vos haciendo el amor y después va a todos los... se sientan intrusos y en cosas y dice, acá estoy con la foto del señor haciendo saltos mortales en la cama. En aquella época no había eso, había que tomar la foto, había que tomar todo. Bueno, sin embargo, le estaba el extorsionador. El muchacho extorsionador que la viene a extorsionar. La chica Castín Sábana que está en bolas detrás de una cortina y que se sacó el vestido y la mujer que no tiene nada, el tipo les robó el vestido en el hotel, se lleva ese vestido. Entonces la secretaria queda en bolas detrás y el tipo se vuelve loco porque, todo por no decir, nena, ahí atrás tengo una secretaria que me le iba a avisar. Igual que vos te querés avisar a los chicos esto, dejate de joder, ahí termina la obra. No puede ser. Pero como son hipócritas y como quieren mantener algo, tienen lo que se merecen. Entra el enviado del gobierno, que soy yo, el enviado del superior gobierno de la Nación que viene a investigar qué pasa en esta clínica y es la mala psiquiatría lo que viene. Esto es nada más que un problema de cama, de extorsiones, y el tipo empieza a sacar la conclusión de que la chica ha sido violada por el padre. ¿Por qué ha sido violada por el padre? Es la mala psiquiatría. La psiquiatría que te dice, que una mujer te dice, tengo un dolor de estómago, eso es el resultado de tu aborto. Vos has abortado varias veces, no nunca, pero tenés decisión de aborto. Intención. Esa psicología de mierda que hoy en día sirve nada más que para, es la psiquiatría a la que se refiere Horton en la obra. Y por eso, a pesar de su tragedia personal, ha escrito una obra convulsiva, donde lo único que haces es reírte, porque tiene escenas que parecen de los tres chiflados, porque tienen equívocos sexuales, porque cada vez que esta mujer entra, lo encuentra él en offside con un muchacho con los calzones bajos, y no tiene nada que ver con el sexo. Pero parece, es la típica situación de la comedia de equívocos. La comedia. Ahora, con este contexto que tenía Horton, voy a decir, este tipo debía ser autor de tragedia, ¿no? Era autor de comedia, y de verdad, una de las comedias más reideras que yo he visto en mi vida, es lo que veo en la Horton. Muy bien. Señoras, señores, Enrique Pinto, ¿qué es el stand-up? El stand-up es una manera de decir monólogo. Antes se decía monólogo directamente. Stand-up, como es el costumbre, nosotros hacemos todo en inglés, una pelotudez grande. Stand-up es estar parado, nada más. Entonces, el monólogo está parado, nada más es eso, es el stand-up. Pero hay toda una terminología que tiene que ver con el stand-up norteamericano. El monólogo norteamericano no es como el monólogo mío, o el monólogo de Gazaya, o el monólogo de... El monólogo del norteamericano se basa mucho más en situaciones casuales y en chistes enhebrados uno detrás del otro. Es, pasé por la calle, fui al supermercado, el supermercado de la cajera, no me quiso atender, porque ahí empiezan a hacer toda una serie de cosas domésticas. Mientras que, por ejemplo, mi monólogo, como el monólogo de Tatuadores en la televisión, era un monólogo de sátira política. Entonces, para diferenciarlo, la nueva generación dice que hace stand-up, se paran y hablan. Si no tenés un poco de gracia, se llama stand-up, se llama monólogo, pasa la lona. Pero son las terminologías de cada época. Ahora se dice casting. Antes se decía prueba. Entonces decía, vamos a hacer una prueba. El idioma castellano sigue estando, se siguen cagando en él, pero sigue estando, de verdad. Vos podés decir prueba, decís audition. Audición. Audición no es una audición de radio. Yo vengo a la audición tuya. En cambio, ahora la audición es la prueba. Prueba, casting. Hemos reemplazado todas las palabras del español que existen por esta cosa. Stand-up y qué sé yo. Es esta maravilla, ¿no es cierto que hemos entendido? Ahora ponemos sale, en vez de saldos. Pero mucha gente no sabe ni qué coño es. Escribe sale y dice, no, quiero entrar. Porque yo sale, porque tampoco saben. Voy a decirle, no, quiere decir saldo. ¿Por qué no ponen saldo? Y porque queda mejor sale, outlet y todo ese tipo de cosas. Es genial. Sí. Enrique, una pregunta ya para finalizar. ¿Vos le escribías los libretos a Gazaya en la época? Yo recuerdo haber visto en Perú. En Perú estuve viéndolo a Gazaya. ¿En Perú? No, no. No, a Gazaya. No, a Gazaya no. En Perú estuve yo. Ah, vos te vi. Estuve yo hace muchos años. Sí, sí, en Barrabás. Algo así como antes del 70. No, 75. 75. Yo estuve en el 75 en Casa de Conserva, en Barrabás, en Lima. Sí, señor. Y allí me enteré de que vos le hacías los libretos a esta gente. A partir del año 75 yo empecé a coescribir, yo no es que le hacía el libreto, yo coescribía con él. O sea, él tenía perfectamente claro qué personaje quería ser y qué sé yo, y cómo quería ser. Y yo entonces escribía. Escribía el texto, ¿no es cierto? Como para darle todo. Entonces, a partir del año 75, 76, desde que se creó la maestra o, por ejemplo, la empleada pública, la empleada pública, Flora, la vieja, que no era la mamá Cora. La mamá Cora, Doria, utilizó el mamá Cora en Esperando a la Carroza, no aparece. Se la nombra mamá Cora en la obra de Lanzo Verde. Y solo aparece al final una sombra, que es la vieja. En cambio, cuando vio el show del Maipo del año 80, se quedó prendado del trabajo que hacía Antonio con La Vieja, que lo estrenó con Jovita Luna, después lo hizo con Adriana Ice, en Mecronomotor. Era La Vieja, la empleada pública, el ama de casa, Matilde. También fue una cosa que se le ocurrió a Antonio y que la escribí yo. Yo escribí, más o menos, para él, desde el 75 hasta el 84, en terapia intensiva, en el Astros. Hicimos Alicia en el País de la Maravilla, es una versión de Alicia en el País de la Maravilla, basándose la canción de Charlie, Alicia en el País, y qué sé yo. Y después, bueno, después seguimos cada cual por su lado, de una cosa, pero sin ningún tipo de alejamiento, todo lo contrario. Yo tengo una relación muy entrañable con Antonio, porque además él me dio la posibilidad también, una salida económica de La Gran 7. Pero hasta ese momento estaba ahí galgueando, pero él llenaba los teatros y te daba el 2,5%, lo cual no era ningún moco de pago de eso, el 2,5% bruto. Así que a mí me empujó, me ayudó económicamente, aprendí un montón de cosas. Y a él también le sirvió tener textos, digamos, muy férreos, como para que después él pudiera hacer todas las variaciones que tuviera que hacer. Pero, por ejemplo, la vieja, fuimos 20, volvimos 4, cuando le dice, pero fue con el PAMI, pero ¿dónde fue? Y sí, nos tocó de cochea. Ah, qué bien, querido. En agosto fuimos 20, volvimos 4. Esa famosa, eso es del esqueleto del Maipo del año 80. Y bueno, pero eso sí se escribió. Pero después Antonio, con el episodio de la pasta frola, que yo llevé la pasta frola y me caí encima del colectivero y me rompí, casi me rompó el fémur y qué sé yo, él después se lo empezó a agregar como a la pasta frola, ya lo empezó a agregar, que lo hacía sin harina, sin nada, no era una pasta frola, era una mierda, que no le ponía nada para que no le agamaran el estómago, pero todas esas cosas él las iba agregando. Pero hicimos un team muy bueno. Gracias, Enrique. A ustedes. Enrique Pinti en Córdoba, no se lo pierda en el Teatro Real. Gracias. Gracias.